Familia, yo les traigo hasta una ciudad donde vamos a probar comida única en todo México. ¿Quieres saber dónde es? Familia, bienvenidos a Tijuana, esta ciudad en México que me encanta y que hace frontera con Estados Unidos. Aquí hay muchísimo por ver, hay mucho arte, cerveza artesanal, pero hoy los traigo a probar comida única en todo México. Este video les va a encantar y en estos momentos me encuentro aquí en la Avenida Revolución, que es la avenida más famosa de todo Tijuana. A mis espaldas se encuentra este que es el Arco de Tijuana, como comúnmente la gente lo conoce, pero que su nombre verdadero es el Reloj Monumental de Tijuana. Ya estoy muy emocionada, quiero antojarles todas las delicias que vamos a probar hoy, así que si están listas, si están listos, ¡bienvenidos a Tijuana! Familia, y vengo llegando al primer lugar... ¡Hola, hola! ¿Cómo están? ¡Eso! Familia, y vengo llegando aquí a este primer lugar de este recorrido gastronómico, me encuentro en estos momentos en el Mercado Hidalgo, que es uno de los sitios más emblemáticos de todo Tijuana. Espero que cuando estén viendo este video, ya estén bien comidos, porque estoy segura de que con todas las cosas que les voy a mostrar, todo se les va a antojar. Así que bueno, comenzamos con el primer lugar. ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Realmente es toda una aventura caminar dentro de un mercado, porque vas encontrando tantas cosas, desde comida, artesanías, vean este pasillo. Yo creo que este Mercado Hidalgo es uno de los mercados más bonitos, mejor cuidados, también veo que hay mucha organización, se ve muy limpio, que podemos encontrar aquí en Tijuana, y si no de alguna, uno de los más emblemáticos. ¡Vean esta delicia que encontré por aquí! ¡Tortillas de harina! ¡Miren esta cochina piñata que me encontré por acá! Es la piñata china del COVID. ¡Tienen que hacer unos buenos golpes aquí, con todo! ¡Vean la cantidad de fruta con chile que hay aquí! ¡Se me hace agua en la boca! ¡Qué rico! ¡Ya quiero todo! Pero vénganse ya, que yo los traje aquí a comer algo delicioso. Y justamente a un costado del Mercado Hidalgo podemos encontrar los tacos de birria del río. Me dijeron que hay mucha gente, pero ahorita lo que puedo ver es que hay una fila enorme de personas que están esperando para comer. Eso significa que deben de estar muy buenos, así que yo no puedo esperar. Ni modo, a formarse y vámonos a probar. Dios, está así la fila. Llega así huele, huele a carnita, huele rico. ¡Uy! ¡Qué emoción! Esta taquería que tiene nada más y nada menos que 35 años funcionando. Cientos de personas vienen todos los días a hacer fila para probar estos tacos que dicen que están muy buenos. La verdad, yo estoy aquí parada justamente al lado del carrito y huele rico, huele sabroso, huele a comida mexicana. Aquí podemos ver que están con todo trabajando. Prácticamente es poner la tortilla, ponen un poquito de grasa para que agarre sabor, se ponga doradita, le ponen adentro la carne, la cebolla, el cilantro y la bañan con consomecito. Realmente es que estos señores son unos masters para hacer cientos de tacos o mejor dicho miles de tacos al día. Esto es verdaderamente un poema. ¡Qué rica es la gastronomía mexicana! Déjenme aquí en los comentarios si a alguien también le encantan los tacos. Yo sé que a todo el mundo le van a encantar. ¿Cuáles son sus favoritos? Birria, pastor, asada. Déjenlo aquí en los comentarios. Este es el carrito donde preparan los tacos. Y por acá está el restaurante donde a todo el mundo le está viendo una sonrisa en la boca. Se ve que están comiendo riquísimo. Yo la verdad es que sí voy a hacer la fila porque no hay que meterse en la fila. Y yo creo que vale mucho la pena. Mientras uno está parada esperando su turno, yo creo que hasta más se te van antojando los tacos. Y si algo he aprendido, que si en el restaurante hay fila para entrar, es porque bien rica la comida va a estar. Así que vale la pena que miren, yo voy llegando y chicas de par ahí atrás toda la fila que está esperando. Y yo estoy bien emocionada. Creo que ya estamos a punto de entrar, a punto de probarlos. No hombre, ya estoy en fila como de media hora yo creo. Ya mi tripa me está rugiendo. No puede ser, ya sentí el taco aquí en mi boca, pero bueno ya, estamos a punto finalmente. Lo vamos a lograr. Tacos de birria del río, hemos llegado. Véngase, vamos a subir por acá a una mesa. Los tacos doraditos, el consolé, tenemos costras que también son muy buenos. Prácticamente el menú para comer son tacos de birria normal, que para quienes no lo conocen es carne, que viene con un adobo como de chilito. Y puede ser carne de res, puede ser también de borrego, chivo inclusive, aquí es de res. Hay también tacos de quesavirria, que es como una quesadilla de taco. Y la otra es una costra, que es el quesito doradito, fundidito, bien rico. Y ahora sí, a comer, papá, vean. Por aquí me llegó mi consomé, calientito, con cebollita y cilantro. Por acá, los dos tacos que pedí. Este es la quesavirria, y este es un taco de birria normal. Vamos a ver la primera mordida, ¿les parece bien? Vamos a empezar por el normal. Este es el taco de birria normal. Ahí vamos. Dios santo. Ahora entiendo la pila para entrar. Está muy bueno. La carne está muy suave. La tortilla de maíz, rica. Se siente como el sabor de la grasita. La cebolla, la salsita, la don toque. Espectacular. Un manjar para el paladar. Ahora vamos con la quesavirria, que es el platillo predilecto de este lugar. Yo le pongo limón, pongo un poquito de sal, salsita obviamente, como de que no. Y mucha cebolla, porque ya me conocen. Porque los que ven los videos ya saben que a mí me encanta la cebollita. Ahora ya tiene toda la tortilla, ¿eh? Dios santo, a mucho se cabe este taco en mi mano. Ahí vamos. Qué sabores. La tortilla doradita, la carne muy suavecita. La salsa está muy buena, combinada con la cebolla. Uf, esto es un manjar, familia, de verdad. Manjar, manjar. Es pan con 10. Ya saben cómo es nuestra frase. No me gustó. Me encantó, me encantó, me encantó. Buenísimo. Sinceramente, familia, está muy rico este consomé. Tiene pedazos de carne. A decir verdad, pues, tiene también bastante grasa. No es algo también tan recomendable para la salud. Pero díganme ustedes, ¿a poco no sabe bien rica la grasita? La verdad es que le da muy buen sabor. Para eso es importante que siempre hagamos deporte. Para poder comer sin culpa. Ya llegó por acá a mi cuenta. Fueron 304 pesos. Lo vimos aquí dos personas. Realmente no es barato, no es económico a mi punto de vista. Pero vale mucho la pena. Aquí les voy a dejar las redes sociales de este lugar. Para que puedan entrar. Y si vienen a Tijuana, obviamente, tengan que venir a visitarlos. El precio de un taco es de 29 pesos. Y una quesadilla de 65. Para la verdad, que ahí se come muy, muy rico. Pero el jefe de la banda se peló pa' la frontera. Y ya salí de este lugar. Y como pueden ver, la fila sigue interminable. Realmente un lugar totalmente recomendable. Yo comí delicioso. Y además que me sorprendió el horario de este lugar. Está abierto de 2 de la mañana a 2 de la tarde. 12 horas trabajando sin parar. Y me pregunto, bueno, ¿y quién viene a comer a las 2 de la mañana? A las 3 de la mañana. Pues ya me imagino. Salen de la fiesta, salen del barcito. Salen del Hong Kong. Y se vienen a comer aquí para darse el bajón. Familia, pues espero que este lugar les haya gustado mucho. Es apenas el primero que tengo que recomendarles aquí en Tijuana. Y ahora vámonos a lo que viene. Porque vamos a estar cerca del diablo. ¡Vámonos! ¡Vengan, córranle! Aquí vengo atravesando por esta boulevard principal que se llama Cuauhtémoc. Me encanta el paisaje de las palmeras. Y los traigo hasta acá porque venimos llegando a nuestro segundo lugar para comer delicioso. Es un carrito que está aquí en la calle. Vénganse, se los voy a mostrar. ¡Tarán! ¡La Misteriosa! Familia, yo hoy los traigo hasta La Misteriosa. En este camioncito, que por fuera en efecto se ve muy misterioso. Pero cuando le damos la vuelta podemos encontrar unos deliciosos mariscos. Y los traigo hasta acá porque me dijeron que aquí se sirve, oíganlo bien, eh. El aguachile más picoso de todo México. Vienen aquí cientos de personas a hacer este reto. Bueno, ahorita pues vamos a ver si lo podemos probar, si lo podemos degustar, para que también ustedes lo conozcan. La verdad es que dicen que está demasiado bueno. Hay mucho mariscos por ver aquí. ¿Les parece bien que vayamos a ver qué es lo que tienen por mostrarnos? Vamos a ver el menú. Aquí podemos encontrar visualmente solamente una parte del menú. Por ejemplo, aquí tenemos un tarro Tentación, que la verdad se ven buenísimos. Son camarones, pulpo, callo de hacha con chilito. Aquí está el rey de la casa, el aguachile del diablo. Vean, hasta le pusieron el fueguito. Son camarones con cebolla y con pepino. Realmente nada más veo la foto y creo que ya me enchilé. Toda mi familia de aquí de Tijuana, cuando supieron que anduve por acá, me dijeron Brea, tienes que ir a probar los mariscos de la misteriosa porque están totalmente frescos. Este lugar se encuentra entre la calle Gobernador Lugo y el boulevard Cuauhtémoc. Acompáñenme que nos vamos a sentar de este lado para ver por qué no decidimos. Camila, ya saben que yo soy bien metiche. Ya me vine a meter hasta la cocina. Aquí anda el famoso David, que están preparando sus aguachiles. Hasta ahorita le han puesto limón, sal, pimienta, camarón. Dicen que eso es lo efectivo, realmente la cantidad de salsas que le empiezan a agregar. Realmente se ve inofensivo, o sea, yo nada más vi que le pusieron camaroncito, salecita, chilito. Pero ya acabo de ver que le pusieron aquí la pócima mágica. Se me hace que esa es la salsa que ustedes preparen especial para que pique sabroso, ¿verdad? Me encomenta aquí David que esta salsa es la salsa secreta. A ellos se las traen. Dicen que el chile se hierra prácticamente en el infierno. Por eso toma ese sabor tan picoso. La verdad es que sí se ve criminal, se ve potente. Bueno, aquí tenemos ya el aguachile del diablo. Te empieza a dar miedo, ¿eh? Déjenme aquí en los comentarios, ¿alguien se animaría a probar este aguachile? A ver, los dos son fan de lo picoso. ¿Quién se atreve? Yo la verdad prometo nada más comerme uno. A ver cómo me va. Ya estoy esperando de este lado el de aguachile, el más picoso de todo el mundo. Hoy vamos a ver si es cierto. Ya llegó de este lado. Oye, a ver, una recomendación que tengas que decirme. Tú pruebas este camarón, este, bueno, este aguachile mejor dicho porque se veía chistoso. La verdad yo solo aguanto como dos, tres. ¿Tanto así? Es otro nivel, vaya. O sea, prácticamente si no es acostumbrado a comer chile, ni lo pruebes. No, como les digo es un nivel ya algo elevado. La verdad es que, híjole, se ve extremadamente picoso. Tiene un color muy rojo. Tiene todas las semillas del chilito. En lo personal sí me considero que como picante, pero, pues bueno, eso sí se ve un nivel máximo, un nivel Dios. Ay, Dios, me está dando miedo. De verdad, me está dando miedo. Familia, en estos momentos tengo miedo. Ah, ok. Me estoy mentalizando. Estoy tomando tiempo porque sí me dijeron que es muy, muy picoso. Inclusive, si no comes chile comúnmente, te puedes hasta ahogar. Así que lo voy a hacer con mucho cuidado. Ok, ¿están listos? Vamos a darle, ya, ya. Venga, venga, sin pensarla. Empezamos con el camarón. ¿Les parece bien? Ay, creo que se ve una cara de sufrimiento. Ok, le vamos a bañar todavía más en la salsita. Vamos a pasar con la pura colita, eh. Ahí vamos. No. No, 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 no. ¡Oh, Dios santo! Está demasiado picoso. No puede ser. Aparte, lo mordí con los dientes y con los labios. Me empiezan a arder ya los labios, la punta de la lengua. Me comí solamente la colita. Del 1 al 10, les podría decir que es un picante 10. Estoy acostumbrada a comer chile, pero no sé qué le ponen a esto. Ay, Dios santo. Está demasiado picoso. Demasiado, demasiado, demasiado picoso. Creo que nunca en mi vida había probado algo tan picoso como esto, pero bueno. Vamos a ver la otra mordida. Ok, creo que me empiezo a acostumbrar un poquito más al sabor. No se la sentí menos potente. Vamos, todo. Vean mi ojo. Vean mi ojo, no puede ser. Me está llorando. Perdón, pero... ¿Se me están saliendo los moquitos? ¡Ah! ¡Agua, por favor! ¡No me eches! ¿Qué es esto? ¿Me cambié solamente un camarón? No. ¡Denme algo! Gracias. ¡No me eches! ¡Es una locura! Familia, si no son acostumbradas a comer chile, no lo hagan. Yo sí estoy acostumbrada y mírenme, estoy... Estoy súper mega, ultra enchilando. Y solamente me cambié el camarón. Me falta el pepino y la cebolla. Ya no puedo hablar. Estoy llorando. No manches, estoy... No, no aguanto. Vean a probar el aguachile más picoso del mundo, decían. Siente divertido, decían. Siento que me está quemando todo esto. No puede ser. Ay, no, qué pena, de verdad. Familia, de verdad. Yo he pedido solamente cuatro para probar además cuatro, pero no sé. No creo que me pueda comer ninguno más. Estoy extremadamente enchilada, de verdad. No sé qué le ponen aquí. Entiendo que es algo secreto y vaya que lo hacen muy bien. Inclusive me dicen que vienen aquí muchas personas a hacer este reto. El reto es venir, comerte 16 camarones, 16 pepinos y 16 cebollas. Me está costando muchísimo trabajo hablar. Siendo todo esto quemado. Entonces, de todas las personas que vienen a hacer este reto, prácticamente nadie lo logra. Solamente el 10% lo han logrado. Creo que tengo el moco salido, perdón. Desde que abrieron este lugar en 2016, solamente 60 personas han podido hacer este reto. Yo los invito a todas las personas que se sientan realmente valientes a que vengan. Yo, familia, vean esto. Solamente me comí un camarón. Y vean la cara que me cargo. Voy a esperar un poquito más. Realmente es algo extremadamente picoso. Pero, pues bueno, ahora entiendo por qué le llaman el aguachile más picoso de México. Sí, lo compruebo. Oigan, quiero que escuchen, por favor, este sonido, ¿eh? Ah, qué rico. Yo la verdad es que ya se me está pasando un poquito la enchilada, así que... Ah, una rica cervecita, aún mucho mejor. Les cuento un dato que me acaban de decir. Las personas que vienen aquí, en su gran mayoría, las que más prueban este aguachile del diablo, ¡Son las mujeres! ¡Aplausos! ¡Mujeres, mujeres! Así es, somos las más valientes. Ya después de unos minutos me repuse un poco. Y ahora voy por el segundo camarón. ¿Cómo de que no? Bueno, ¿qué iban a decir de Brenda? Me salí bien collona. No, yo soy bien valiente, así que venga. Vamos a probar el segundo camarón. Aquí me están diciendo una buena técnica para hacerlo. Que es que no lo muerda con la boca. Porque me enchila un poquito más la boca. Así que intentaré hacerlo con los dientes y con la garganta. Ay, bueno, a ver, venga. Algo es imposible, me lo agarré en la boca. No sé qué sea, pero creo que me estoy acostumbrando. Ahí va, venga, otra vez, todo. A la cebollita le pongo. Ahí empieza el picor. Ahí empieza ya el picor. Tiene como que en los primeros segundos... No sientes nada. Oh, ya sentí. Empieza a quemar la garganta. Ya. Dos camarones y ya. Hasta ahí le llegué. No, 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 no manches, no manches, no manches, no manches, no manches. Ahora es peor. Estoy enchilada de aquí y de acá. No, ya. Páralo, ya no le sigo. Ya, ya, ya. Ya estoy llorando de nuevo. Familia, y miren, así es como quedó el plato. Realmente no pudimos con esta guachile. Nos trajeron cuatro. Nada más pude probar dos y ya no puedo más. De Alex, mi productor, probó los otros dos. Así que, pues bueno, a luchas. Y pudimos con los cuatro. Yo ya lloré. Me salieron más por todas partes. La verdad es que sí está una cosa de otro nivel. Y lo puedo decir con toda seguridad. Sí. Aprobado. Este es el aguachile más picoso de todo México. O bueno, al menos el que yo he probado. Si ustedes conocen otro que crean que tengo que visitarlo, déjenmelo aquí en los comentarios. Y vamos a seguir conociendo más de esta gastronomía tijuanense. Y bienvenidos ahora a Tacos el Francés. Acompáñenme que vamos a probarlos. No tienen idea del olor que se puede percibir en este lugar. Sentir la carnita con la grasita que al final de cuentas es lo que le da sabor. Es maravilloso. Yo nada más de estar aquí creo que ya me llené. Huele muy bien. Así que creo que vas a ver mucho mejor. Oigan, ¿cómo ven que Sonia de este lado ya la puse hasta roja? Que dice que no le gustan las cámaras. Pero yo les quiero mostrar porque es la encargada de hacer esa tortilla tan deliciosa a mano con masita para echarnos a esos ricos tacos. Dicen aquí los chicos que doña Sonia hace aproximadamente mil tortillas en una noche. Así que doña Sonia, ustedes son la encargada de que uno coma sabroso. Échese una por favor. Aquí están todos los taqueros preparando queso que les antoja más. Tripa, suadero, lengua, asada. Vean esta preparación. En este lugar donde yo estoy huele al mismo cielo. Ojalá que les pudiera pasar este olor. Aquí me encontré de este lado a doña Oli. Que les cuento que esa taquería del francés tiene nada más y nada menos que 32 años. Y ella lleva trabajando aquí, ¿cuánto tiempo? 25, 28. 28 años trabajando aquí prácticamente desde Cabrillo, ¿no doña Oli? ¿Y qué me puede decir de este lugar? Los mejores tacos, el buen lugar de todo México. Dice doña Oli que no solamente son los mejores tacos de Tijuana, sino que los mejores tacos de todo México. Pero yo la verdad, déjame comprobar eso. Yo voy a pedir esta noche, me da por favor, uno de suadero, uno de tripa, uno de lengua y uno de asada para empezar nada más. Con todo. Con todo. Como les digo, este restaurante se llama El Francés. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué el francés sí es mexicano y son puros tacos? Porque era un apodo que le decían al dueño. Esta es prácticamente una de las taquerías más famosas y con más historia en todo Tijuana. Este es de lengüita. Aquí literal aplica la frase de lengua, me como un taco. Se me está haciendo agua en la boca. Lengua, cebolla, cilantro, salsita verde. Y ahí va la primera mordida. Suadero y tripa y llegó de este lado. Esto es un poema. Vamos con la lengua, vamos con la lengua, venga. Familia, qué delicia, qué ricura. La lengua está muy suavecita. La tortillita, no bueno. Ese primer taco me encantó. ¿A alguien les gustan los tacos? Déjenme aquí en los comentarios cuál es su taco favorito. ¿De qué prefieren? Suadero, de lengua, de asada, de tripa. ¿Cuál es su favorito? Déjenlo aquí. Este de acá es de suadero. El de acá es de tripa. Viene acompañado de esa cebollita muy rica. Vamos a empezar por este de suadero. La verdad es que los tacos de suadero son toda una tradición en todo México. Obviamente en la Ciudad de México también. Ahí le va una mordida. Ahora vamos por este de tripita. Oh, vean cómo brilla la cebollita, la salsita, el cilantro. Ahora entiendo por qué estos tacos llevan tantos años. No me gustó. ¡Me encantó! ¡Está buenísimo! Quiero que chequen cómo dejé yo mis platos totalmente limpiecitos. No dejé nada. A mi punto de vista, sí. Estos son de los mejores tacos de todo México. Esta taquería está en la zona de playas. Hay también otras en el centro de Tijuana que se llama Tacos El Frank. Aquí también está la otra que es de La Glorieta. Pues un buen sazón. También toda esta experiencia que tienen van a hacer que cenen o coman delicioso. ¡Ah, qué rico! ¡A mí me encantó! Oigan, y vean esta rica michelada que me prepararon por acá, Alejandra. Yo he subido mi carrito que se llama Welcome to Tijuana. Tú también puedes sugerir a que tú quieras, por ejemplo. Aquí hay uno que dice borracha, pero buena muchacha. Siempre tóxica, nunca intoxica. Yo he definido por el de Tijuana. La verdad es que se ve buenísimo. Voy a probarlo. Ya sabes que se le está haciendo agua de la boca, ¿verdad? Ahí vamos, ahí vamos. Venga, le meneamos un poquito más. ¡Ah! ¡Ah, qué ricura! Cervecita, clamato, salsitas, un copa. ¡Rico, rico! Familia, y desde este fantástico lugar que se llama Playas de Tijuana, les aviso que hemos llegado al final de este video. Pero antes, les quiero mandar un beso con muchísimo cariño y un abrazo muy cálido a todos mis paisanos, tanto mexicanos como latinos, que viven en aquel lado, en Estados Unidos. Aquí es el muro fronterizo que divide mi querido país, México, de Estados Unidos. Y yo sé que todos ustedes, queridos paisanos, están de aquel lado trabajando y buscando mejores oportunidades de vida. Así que para todos ustedes, miren, todo mi cariño desde México hasta Estados Unidos. Les mando mil besos y déjenme aquí en los comentarios cuál de estas tres comidas les gustó más, ¿Se les antojó probar o les gustaría venir a visitar? Espero que este video les ayude a planear sus próximas vacaciones. Y si por alguna razón no pueden venir hasta acá, ya saben que yo los traigo a viajar. Y si quieren ayudarme a que hagan más videos, recuerden dejar su like y suscríbanse al canal. Yo soy Brenda Catalán y nos vemos la próxima en otro maravilloso lugar. Adiós.